No entiendo este ejercicio. A ver. Mira, te lo voy a tratar de explicar con ejemplos cotidianos. Mira, presta atención. Si el Carmelo tiene 40 asientos y 23 asientos están ocupados, ¿cuántos asientos libres me quedan? 17. ¡Correcto! Muy bien. Perfecto. ¿Y este? Ah, este es fácil. Mira, si un pasajero paga con 50 soles y cada pasaje está un sol 50, y él compra dos, ¿qué hago? ¿Resto? No, lo mando a freír monos. ¿Entiendes? Lo mando a freír monos. Qué bien la pasan juntos. No, ahora sí, ya, en serio. Lo que tenemos que hacer es sumar cuánto cuesta cada pasaje. Él compra dos, entonces un sol 50 más un sol 50. ¿Cuánto me da? Tres soles. Muy bien. Y a eso se lo restamos a los 50 soles con los que me ha pagado. ¿Cuánto me queda? 47. ¡Muy bien! Y ese es el vuelto que le tengo que dar al tarado que no me ha pagado con sencillo. Hasta que amanezcar la seguimos. Aló, mi amor. Ay, Gaspi, no sabes lo contenta que estoy. Ay, mamá. El Tito ha adoptado a Richard Jr. como su hijo. No sabe la ternura y el amor que se profesa. Es más, yo misma estoy descubriendo en Tito a alguien que no conocía. Tengo un elefante que se llama Trompito. Mueve su colita llamando a su papito. Tralala, tralala, llamando a su papito. Todos los animales miraron con ojos tiernos al pequeño príncipe león que a modo de saludo bostezó. Es el leoncito más precioso del mundo, opinó la reina león. Y será el más valiente, dijo orgulloso el rey león. Ay, ay, ay. Paparín. Vi tu video con la señorita Macarena. Sentí la verdad en cada una de sus palabras. Realmente me han conmovido. Esa era la idea, pe. Es que la verdad nunca falla. Así es. La verdad te libera. Eso es. La verdad te hace fuerte. Eso es. La verdad no sé qué cosa le está pasando a Teresa. ¿Me das permiso para salir? Oh, ¿qué tienes? Ya, nada, nada. Gracias, gracias, ya. ¡Teresa! ¡Oh, no te acostumbres! ¡Eso! Más fuerte, más fuerte. Este es el arco. ¡Buena! Gaspar, ¿juegas con nosotros? No puedo ahorita, Junior. He venido a hablar con tu tío Tito. No es mi tío. Es mi papá. Eh, Junior, anda a la casa. Ahorita voy. ¿Qué pasa, Tito? Yo sé que tú y Teresa han tenido algo en el pasado. ¿Quieres reconquistarla? ¿Por eso te acercas a Junior? No, no. Tranquilo, Gaspar. Eso ya está enterrado. ¿Y por qué la noche a la mañana quieres hacerte cargo de Junior? Yo he sentido la necesidad imperiosa de ser padre. Con toda esta historia entre Pepe y Happy, yo también he querido hacerme cargo de una personita. Y publiqué algo muy tonto en las redes. Sí lo leí. Bueno, entonces se me acercó Junior y me dijo que si quería él podía ser mi hijo. Y su ofrecimiento me hizo muy feliz. Me entusiasmó mucho. Y no he querido desaprovechar esa oportunidad. Entiendo, entiendo. Sí, mira, yo sé que lo tuyo y la Tere va en serio. Y esto nada tiene que ver con serrucharte. Pero, por favor, te pido que no me boicotees la relación con Junior, ¿eh? Matito, ¿cómo crees? Todo está bien. Gracias, Gaspar. Chévere. Disculpa, más bien. Mom, ¿puedo salir a jugar? Claro que sí, hijo. ¡Ese Junior! ¿Jugamos, dice? ¿La pelota? Pasa la pelota. Ahí está, ahí está. Ahí está, va. Eso. Pásesela a bajar. Dale, pase, dale, pase. ¡Bú! ¡Matea! ¡Chulo! ¡Chulo! Eh, familia. Hoy no es un día cualquiera. Hoy está por llegar la madre de mi hijo. Papi, ¿y tu mamá ya sabe que tú sabes la verdad? No, le vamos a dar la gran sorpresa. ¿Y cómo se lo tomará? Seguro se desmaya de nuevo. Mejor hay que poner un ponchoncito cerca de ella. No te preocupes, ya. Yo tengo todo lo necesario para mi mamá. Muy bien. Pero falta, ¿no? Falta que se entere así, de esta manera, con todos reunidos también. Oye, Joel, tú tienes toda la razón. Tenemos que ser cautos y creo que dejar que Pepe y mi nuevo sobrino abarquen el tema ellos solos. Por supuesto que sí. ¡Es ella! Hay que dejarlos solos. Vamos, 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 vamos. Total, ¿no íbamos a dejarlos solos? Ay, Charo, ¿y perdonó la reacción? Ah, de ninguna manera. Es un momento importante para toda la familia. Ya. Sí, señora Charo, y creo que mi mamá va a estar bien. ¡No se diga más! Madre amada, ¿cómo estuvo tu viaje? Bien, hijo, gracias. Eh, Felicia, toma asiento, por favor. Por favor. Sí. Sí. ¿Cómo vas? Aquí. Sí. Y... Gracias, pero solo vengo a recoger a Javi... No, 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 Javi y yo queremos darte una noticia. ¿Y cuál es? Ya lo sabemos, ya. ¿El saber qué? Ya, no se haga. ¿Ah? Bueno, creo que es momento de dejarlos solos. No, Charo. Ay, Charo. Eh, Felicia, no hay necesidad de ocultarlo más. Es como sumar dos más dos. Javi es mi hijo. ¿Ah? Ja, 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 ja. Eso es muy bueno. ¿De dónde sacas eso, Pepe? Ajá. Javier, no es tu hijo. ¿Ah? No. Eh... Felicia, no, no, no. No hay necesidad de mentir. Eh, mintiendo le hacemos daño a nuestro cachorro. ¿Cómo voy a mentir en algo tan serio? Ja, ja, ja. No, eh... Pero fíjate, pues fíjate. Hace, hace 23 años en León dormido. ¿Ah? Javi tiene 22. Ahí está. ¿Ah? No, 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 no. Nos parecimos. Hasta ahí salapé Trimitri. Es como sumar dos más dos. Por favor. Ja, ja. Estás totalmente equivocado, Pepe. Javier no es tu hijo. Venido a crear. Si son igualitos. No, no. Te vi mostrar el colchón para Pepe. Sí. Ya. Ya, ya, ya. Julie, lo perdemos. Julie. No, 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 no. Eso, compadre. Ya caigo. Ya caigo. Claro. Sales... Sales con el cuento de que no soy el padre porque piensas que soy un irresponsable. Pero no lo soy. No lo soy. Yo... Yo... Yo quiero a mi hijo. No lo voy a abandonar. Es más, estos días Happy y yo hemos creado un vínculo muy fuerte. ¿Sí o no, campeón? ¿Sí o no? Sí, mamá. Si hasta dormimos en la misma cama. ¿Cómo? Claro. Padre e hijo están tratando de recuperar el tiempo perdido. Obviamente que hay una gran confusión. El padre de Javier es un idiota con el que estuve. Pero antes del cambio de milenio terminó conmigo porque decía que se iba a acabar el mundo y que le faltaba vivir. ¿Y por eso fuiste a recibir el año nuevo a León dormido? Para olvidarme de él. Fue ahí donde conocí a Pepe y pasamos un par de días muy bonitos. Pero la vida siguió su curso y yo volví con mi ex. ¿Y el choque y fuga no dio su fruto? Estuvo conmigo hasta que se enteró que iba a tener un hijo suyo. Al día siguiente desapareció y esta vez para siempre. ¡Maldito desgraciado! ¿Pero entonces Pepe no es mi papá? Al parecer no, Happy. Falta. ¡Exijo una prueba de ADN! Y por el billete ni se preocupen que yo saco plata de donde sea. Pero esa prueba nos la hacemos hoy mismo. Pepe, no está mintiendo. ¿Cómo lo sabes? Intuición femenina. No vas a creer en esa tontería, por favor. Pepe, tienes que creerme. Mira, Felicia. Tal vez tú creas que el otro es el padre. Pero yo siento desde lo más profundo de mi ser que Happy es mi hijo. ¡La que está confundida eres tú! ¡Date cuenta, por favor! Pepe, ya suelta ya. Lamento que tengas que enterarte de esta forma, hijo. Yo nunca quise darte su nombre para que no lo buscaras, pero ante tremendo suceso no me queda otra opción. Él es tu padre. Javier Molina Cordillo. Te puse su nombre de pila por si algún día aparecía. Es idéntico a él. ¿Se siente repetida? Es tan guapo el desgraciado. A ver... ¿Entonces por qué te desmayaste cuando me viste? Por la impresión. Para mí fue muy especial lo que tuvimos. Y pocas veces he sido feliz. Cuando tengo estos sucesos, a veces me desmayo. Anda por tus cosas, hijo. Vamos a la casa. Déjelo, señora. Ellos han construido una bonita relación. Tienen que conversar. Así es. Como padre e hijo. Lo siento. Yo nunca quise causar nada de esto. No, no tiene que disculparse. Así somos los González. A veces nos gusta inventarnos historias.